Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, aquí Asturino y estamos, como veis, en creación de personaje de Fragmenter. Vamos a empezar una nueva historia en un servidor PvP. Uno normal, ¿vale? Para que podáis ver un poco cómo va el tema PvP y qué cosas hacer cuando entráis en uno... en un servidor como este. Vamos a empezar creando el personaje, por supuesto. Vamos a ponerle... nuestro nombre, vamos a hacerle hombre. Y aquí, bueno, un poco más hacer, ¿no? Podéis cambiar el tamaño... Dolor de la piel, así morenitos de todo. Y luego, un poco más, tenemos ahí el pelo... Dejarlo así como un pelo normal. Y vamos a entrar para adentro. Bien, pues como veis, empezamos una nueva partida. Acabamos de aterrizar, aquí tenemos nuestra cápsula. De aquí acabamos de llegar. No sabemos de dónde ni hacia dónde vamos. Y el mapa, bueno, pues como veis, igual que en el servidor PvP. ¿Vale? Es todo igual. Y vamos a ver. En el inventario, como veis, no tenemos absolutamente nada. Somos nivel 1 y tenemos 7 puntos de skill. ¿Qué podemos aprender? Bueno, pues... Yo lo primero que recomiendo es subir un poco de construcción. Por lo menos, eh... La primera. Para poder hacernos la casa. Que sería el Wood Shack y el Footlooker. ¿Vale? Nos cuesta un punto de talento, así que podemos subir uno. Y subir alguna cosa más. Yo de momento voy a subir solo este. Para poder coger... Fabricarme esto y poder guardar cosas. Vale, para que los enemigos que nos maten... Pues no nos roben todo. Vemos por ahí ya que hay alguna casa. Vamos a intentar hacernos alguna herramienta. Por lo menos para recolectar un poco... Más rápido las cosas. Vamos a ir cogiendo plantas por aquí y alguna historia más. Vamos a craftearnos una venda. Importante tenerlas... A mano. Y nos ponemos la comida aquí. Vamos a ordenar un poquito esto. Por si acaso. Nunca se sabe cuando puedes utilizar una venda. Y nos va a venir bien. Ahí ya estamos cogiendo cosas y estamos a la mitad del nivel. Y como podéis ver ya podemos fabricar pues los básicos. El cuchillo para coger... Bueno, para defendernos. Y para coger las plantas y las cosas con más facilidad. Así que nos lo vamos a craftear. Ahí lo tenemos. Vamos a ponernos el número 4. Y el pico para poder coger las piedras y demás. Ocupa un poco más. Pero bueno, de momento el sitio lo tenemos bien. Vamos a ver si podemos hacernos... Si podemos coger algo más. Lo ponemos aquí en el 5 y lo tenemos preparado. A ver si ahora con esto... Cogemos un poco más de material. Veis que se coge un poco más rápido. Y eso conviene. Eso está muy bien. Vale, vamos a hacernos también algo de ropa. Bueno... Porque la ropa nos protege. Nos da... Protección de temperaturas y demás. Que realmente no hace falta. Por lo menos de momento aquí en esta zona. Pero lo importante es que nos da... Protección contra los animales. No nos pide mucho material. Fibra y riolite. Así que vamos a coger un poco más de fibra para poder hacernos la bota. Aquí tenemos los guantes. Los equipamos. Y seguimos con esto. Bueno... Como podéis ver ya somos nivel 2. Tenemos 3 puntos más. Ahora tenemos... 10. De los que empiezas. Y... Podríamos subir alguna cosa más. Pero nuestro objetivo, como ya dije antes, es hacernos el full looker y el shack. Para esto necesitamos todavía fibra. Madera. Que nos pide 40. Y palitos. Estos dos... O sea, estos dos no. No suena difícil. El problema va a ser esto. Cogerlo con la mano se puede hacer, pero tardas bastante. ¿Qué podéis hacer? Pues subiros un punto en esto, que te da la primera hacha. Stone axe. Nos cuesta un punto, así que vamos a darle un punto. Y... Aquí... ¿Dónde está? Aquí la tenemos. Vale, con esto... Vamos a hacer una rápidamente. Tampoco es que ocupe mucho. Vale, un poco menos que el pico. Y con esto vamos a coger los troncos bastante más rápido. Importante también ver qué arma os hace más daño. Y así podéis defenderos cuando venga un bicho. Pues por ejemplo, mira, aquí tenemos la acción del hacha. La que más daño hace, pues... Si os viene algún bicho, defenderos con ella. Bien. Ya podemos hacernos las botas. Vamos a hacernos las botas. Veis que sube de experiencia también. Hacer... Fabricar cosas. Así que nos... Que nos dé miedo. Pienso que ya tenemos suficiente. Ahí lo tenemos, sí señor. Pues vamos a craftearlo. Y rápidamente nos lo colocamos. Ahí lo vemos. Lo que puede ser nuestra casita. Y pienso que por aquí puede ir bastante bien. Si nos deja ubicarlo. Bien, aquí podríamos ponerla ya. Y creo que va a ser un buen sitio. Tenemos visibilidad de ciertas casas. Aunque tenemos casas bastante importantes por allí. Pero bueno, no creo que tenga problemas ahora mismo. Listo. Aquí la tenemos. Nuestra casa. Si nos abre la puerta. Si me gusta. Pues aquí podemos guardarlo primero. Vamos. A ponernos la marca, como ya os he enseñado. Y ponemos casa. Llegaron el mapa. Si nos vamos a dar una vuelta, tendremos ahí nuestra casa. Siguiente objetivo será hacerse el Footlooker. Que nos va a dejar guardar hasta 6 ítems. Podremos hacer un par de ellos. Para poder dejar el material más importante. Y que no nos lo roben cuando salgamos a patrullar. Para eso necesitamos la madera. Calibrite que se coge picando. Esto sin problema. Esto va a ser la clave ahora mismo. Que es el pegamento. Y necesitamos subir refinamiento. Hasta nivel 4. Ahí lo veis. Calibrite pick glue. Y crowbar. Eso es lo que necesitamos para poder hacernos las cajas. Así que no nos queda más remedio que subir hasta ahí. Otra opción sería. Hacernos. Construcción. Hasta nivel 5 también. Que nos da el Small Crate. Que ya nos da 8 espacios. Vamos a subir un refinamiento. Porque nos va a hacer falta. Más cosas aparte de eso. Bien. Para nivel 4 nos pide 6 puntos. Así que necesitamos uno más. Esto es lo nuevo que hemos aprendido. Vamos a subir. Un poquito más. Que nos queda nada. Medio nivel. Mientras cogemos material eso está fácil. Vamos allá. Bien. Pues acabamos de subir el nivel 3. Y ya tenemos 10 puntitos. Para poder seguir subiendo. Y como ya dije. Pues vamos a meterlo en refining. Ahora ya tenemos para hacer pegamento. Que nos pide grasa animal. Y resina. La resina la podemos hacer. Con las maderas. Necesitamos hacer un Mortar y Pleste. Que esto hay que. Aprenderlo de. Survival. Si no me equivoco. No de. Como era de. Ahí está. De subsistencia. Vamos a subir un puntito. Porque nos hace falta hacer el Mortar. Ahí lo tenemos. Para hacer la resina. Y luego hacernos el pegamento. Para grasa animal. Pues habrá que ir a buscarse. Bichos y matarlos. Nos va a quedar otro remedio. Vamos a seguir cogiendo material. Mientras encontramos algún animal por ahí. Matar bichos da bastante experiencia. Es una buena forma de. Subir los primeros niveles también. Y como nos hace falta bastante. Grasa animal. Pues. Conviene matar. De vez en cuando. Y ahora que tenemos la grasa animal. Vamos a ver si podemos hacernos. El mortero. Y así hacernos el pegamento. Para hacer las cajitas. Vamos allá. Vamos a entrar. Para más seguridad. Para. Esto necesitamos. El wood. Club. Que lo tenemos aquí. Aquí. Y vamos a hacernos. El mortero. No podemos. Hasta que nos hagamos una hoguera. Es verdad. Me había olvidado totalmente de la hoguera. Hoguera. Pues. Aquí. Nivel dos de. Survival. Subimos un puntillo. Y vamos a por la hoguera. Ahí la tenemos. Así. Dará un poco. De iluminación. También. Ahí va. Podemos hacernos la comida. También. Ya que estamos. Bien. Ya tenemos todo cocinado. Y ahora. Vámonos. A por. La resina. Vamos a hacernos unas cuantas. Hay que nos faltaba el mortero. Tenemos el mortero. Vamos a ponerlo. Aquí al lado del. Ahí lo veis. Que es como un cuenquito. Y ahora vamos a. Hacer. Una resina. Necesitamos. Dos para cada pegamento. Como veis aquí. Nos vamos a poder hacer. Tres pegamentos. Con tres pegamentos. Haremos. Nada. Nos hace falta un poco más. Para poder hacer. Aquí. El primer. La primera caja. Así que vamos a ver si nos encontramos otro bicho. Y lo cazamos. Tenemos que bajar al río. Porque estamos. Empezando a secarnos de agua. Y no nos conviene. Morirnos. Deshidratados. Así que. A ver si podemos bajar. Al río. Vamos a ir hacia el otro lado. Que está más cerca. Y sumergiendo en el agua. Pues. Recuperas la. Digamos. La sed. Bien. Ahí está. Vamos. Pon aquí. Si está sediento. Nadar es una buena manera de beber. Así que. Ya sabéis. Si tenéis aid. Bajáis al río. Hasta que os podáis hacer una cantimplora. Nos llenamos bien. Ahí está. Y nos volvemos. Lo primero. Cocinar la comida antes de que se nos estropee. Porque ya sabéis que todo, todo es experiencia. Hay que aprovechar al máximo los recursos. Bien. Tenemos esto hecho. Lo primero. Pues vamos a poner la resina. Entonces. Tenemos catorce. Resinas. Que son. Los mismos que tenemos en. Del otro material para hacer el pegamento. Le damos diez. Trece. Y catorce. Y ahora vamos allá con el pegamento. Mi pegamento listo. Y ahora vamos a buscar la receta de la caja. Aquí está. Solo podemos hacernos una. Pero bueno. Tenemos siete pegamentos. Con un par de bichos más. Nos haremos después. Otra más. Vamos a ponerla por una esquina que no moleste mucho. Y aquí ya tenemos los seis huecos primeros. Que podemos guardar cosas. Vamos a guardar cosas importantes. Como esto. Que nos va a hacer falta para el cemento. El hierro. Que es importante. El pegamento. Valioso también. Calibrita. Y que podemos bajar. Esto. De momento no se usa. Y no se usa hasta bastante más adelante. Así que. Vamos a guardarnos el flint. Y la riolita. Bien. Pues toca seguir cazando. Y cogiendo material. Lo siguiente que podremos hacer. Es a parte de las cajas. Seguir cogiendo cajas. Mientras matamos bichos. Es estar atento. A. A lo que son. Las bases de piedra. Las de madera no las vamos a hacer. Porque piden bastante material. Como. Ya vimos en. Anteriores capítulos. Y la piedra. Salvo por el cemento. Se coge bastante más rápido. Vale. Si queréis empezar por la de madera. Podéis empezar. Tenéis. Aquí los materiales necesarios. Que estos se cogen. Fácil. Y no te pide cemento ni nada. Ni para eso. Ni para las. De madera. Ni para las. Paredes. Pero piden bastante. O sea. Como vosotros veáis. Si sois más. Prácticos de coger la madera. O la piedra. Pues lo hacéis. También podéis hacer. Mezclar. O sea. Hacer de piedra una cosa. Madera la otra. Así que no vais a tener problema. El problema va a ser. Después al raidear. Vale. Que se puedan raidear fácilmente. Así que hay que empezar en eso también. El material que usáis para construir. Vamos a darle caña. Bien. Aquí tenemos. Un cajón de suministros. A ver si lo podemos abrir. Y a ver que nos trae. Abrimos. Pues mira. Una escopeta. Y unas botas. Mejores que las que tenemos. Eso nos viene. Muy bien. Vamos a dejar los. Los. Las botas ahí. Para que la gente. Que los quiera. Los coja. Y nos guardamos la escopeta. Que aunque no tenemos balas. Nunca se sabe más adelante. Lo que podemos conseguir. Me cazapatones llevamos ahora. Parecemos un payaso. A ver si nos podemos hacer algo más. Y luego voy a encontrar más cajitas. Bien. Se nos ha roto la hoguera. Así que. Vamos a hacer otra. Para cocinar esa comida. Nivel cuatro y medio. No está nada mal. Eh. Aquí está. Vamos allá. Comida. Y luego. El pegamento. Bien. Comida hecha. Y a ver qué pegamento. Que cuánto nos hace falta. Tenemos catorce de grasa animal otra vez. Así que nos vamos a hacer catorce resinas. Si tenemos. Tenemos trece. No pasa nada. Nos hacemos trece. Que nos ha de llegar. Perfectamente también. Es lo que os digo yo. Hace falta mucha madera. Para mucho material. Y si la tienes que usar en esto. No la usas en. Otras cosas. Entonces. Por eso la opción de las piedras. Es bastante buena. Al principio también. Vamos a hacernos aquí el pegamento. El pegamento. Y nos vamos a coger. Algo de maderita. Para hacernos. La cajita. Bien. Aquí tenemos la resina. No. Aquí full looker. Seis de pegamento. Aún diría que nos podemos hacer otro más. Así que vamos a aprovechar. Bueno. Vamos a. Meterlo repetido en esta. Llevar un poco de orden. Y en esta. Pues podemos poner la piedra. La madera. Y estas cositas también. Que son importantes. El pegamento. Que no se me olvide. Ahí se lo tenemos aquí. Entonces sí que podemos hacernos. Esa cajita. Rica rica. ¿Dónde estás? Calibrite. Pues vamos allá. Calibrite. Full looker aquí. Y de nivel. Ya veis. Acabamos de subir el 5. Vamos a poner otra caja. Perfecto. Otra apuesta. 3. Yo pienso que con esto de momento. Para los materiales. Que tenemos que coger. Bastante. Aceptable. Que podremos hacer lo siguiente. Pues. Lo siguiente. Va a ser subirnos. El puntito. En. Refinamiento. Para poder coger el cemento. Así que ya lo vamos a subir ahora. Aquí lo veis el cemento. Y. Farmear este. Material. Quick line. Peratinus pot. Y stone. Con esto haremos el cemento. Para poder empezar. Con la base. La base serían 80 piedras. Y 12 de cemento. Así que necesitamos 12. De cada. Quick line. Stone. Y peratinus. Creo que tenemos por aquí. 33 de esto. Tenemos. Tenemos. La piedra por aquí. Que no hay problema. Y. El. Quick line. Que. Habría que hacerlo. Donde estaba. Por aquí. Aquí. Con la limestone. Necesitamos que. 11. Bueno. Pues son. 36. 36 limestone. Que nos hace falta para esto. Tenemos 81. Así que lo podemos hacer ahora. Rápidamente. Vamos a coger el material. Que nos hace falta para todo. Y ya lo podemos dejar hecho. Que os parece. Y ahora. Hacernos. La base. Perfecto. Vamos a ver si la podemos colocar por aquí cerca también. E ir avanzando. Como podamos. Aquí está. Dejamos la cámara un poquito. Para poder ver. A ver dónde nos deja colocarla. Sin irnos muy lejos de nuestra zona. Vamos. La rotamos. Pulsando control. Y girando con el botón central del ratón. Y la levantamos. Pulsando shift. Y. Ratón arriba. Sube. Ratón abajo. Baja. Bien. Pues aquí. Al lado de nuestra casa. Y con este árbol de medio protección. Nos va a venir de perlas. Quizás. Habrá que subirla un poco más. Sí. Un poquito más. Porque esta curva no me gusta nada. Vamos a subirla. Vamos a subirla. Hasta que podamos saltar esta esquina aquí. Que va a ser un acuesto muy grande. Pero así no nos. Dejamos huecos por aquí. Para entrar de molestos vecinos. Vamos. Subimos más. 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 Más aquí. Más aquí un arbolito a la entrada. Que nos queda. Fenomenal. Pues ya ves. La primera base. Hecha. Con vecinos por ahí. Espero que no nos pongan. Mucho jaleo. A ver si se portan bien con nosotros. Pues lo dejaremos por aquí. En este primer contacto con. Los nuevos servidores. El nuevo servidor de pvp. De fragmento que voy a subir No dejaré el otro de lado Para que no perdamos el hilo con nuestra base Y la fabricación de cosas Pero iremos tomando primer contacto con el PvP Para que vayáis un poco como son los radeos Y demás Acabamos de empezar Ya tenemos nuestras cajitas allí metidas Para ir guardando el material importante Nuestro pequeño shack Y la base de piedra Que iremos aumentando cosas encima A medida que vamos cogiendo mejores suministros Y nada más que decir Si os ha gustado el vídeo ya sabéis Dejadme un like Suscribíos al canal para más vídeos como este Y nos veremos en el siguiente Un saludo amigos Gracias Chao chao